¿Qué es la muerte civil? Los políticos, legales, les cancelaban su matrimonio, los desterraban. Aquí no voy a llegar al punto de la pena de muerte, pero sí mandarle un mensaje a todos los corruptos del país, que hay muchos. El PRI dio una excelente escuela. No van a poder volver a votar y ser votados. Y sobre todo, no van a tener de nuevo la oportunidad de ser servidores públicos. Ya los empresarios, porque la corrupción es de dos, no volverán a ser en su vida contratistas ni proveedores. Aquí les pongo algunos de los que deben ya enfrentar el proceso penal y muy próximamente quedar muertos civilmente. Este payaso levanta faldas que dice que robó poquito. No importa el monto. El hecho es lo que importa. Y al haber robado, no tienes derecho a volver a ser servidor público. Y quería ser gobernador el vato. Aquí tienen a mi paisano, que me da vergüenza decirlo, pero es de Nuevo León. Rodrigo Medina. Cada una de sus paraestatales y gobierno central se encargaron de robar y desviar miles de millones de pesos. Y aunque ahorita está desaparecido, no dudo con sus tentáculos, sigue acomodando gente y en un futuro no se le vaya a ocurrir volver a querer servir para nuestro estado de Nuevo León. Aquí tenemos a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que permitió todos los desfalcos de la empresa Odebrecht. Al día de hoy son México y Venezuela los únicos de más de 40 países del mundo que no han puesto una méndiga multa por toda la corrupción y desfalco que ocasionaron a nuestra paraestatal y a nuestras finanzas públicas. Y algo padre es, el PAN no se salva. Este gobernador de Sonora, pues le encontramos las múltiples fechorías y cómo se robaba el agua de los nativos, de los agricultores, para llevarlos a su megarrancho. Este hombre tampoco merece otra segunda oportunidad. Hoy, hoy, de nuevo, esta señora, con sus desfiguros y fechorías, 700 millones de pesos en empresas fantasma. Súmenle la estafa maestra. Bueno, esta maestra de la corrupción, aparte de cárcel, debe tener muerte civil. Roberto Borges, de Quintana Roo, la cantidad de predios y ejidos que se ha robado y mutilado para sus compadres, sus empresas, debe estar pronto en la cárcel y con el signo de muerte civil. Bueno, César Duarte, todo el apoyo y solidaridad a Javier Corral. Este hombre no tiene palabra. Se robó hasta las vacas que importaba de Australia y una infinidad de recursos. Por lo pronto, los que ya el gobierno de Chihuahua ha estado buscando cárcel, para este señor que está prófugo, y para Gutiérrez, exsecretario del PRI, que se encargaba de lavar dinero para campañas políticas. Y el monstruo de monstruos. Este hombre, pruebas de sida falsas. Esto provocó una epidemia de la enfermedad de VIH. Las quimioterapias, que eran agua destilada en lugar de medicina. O sea, esto ya, este monstruo, pues ya la muerte civil sería yo creo que lo de menos. Pero tenemos el temor de que la PGR, que es del PRI, que hoy está descabezada, pues ya por falta de pruebas lo quieren más bien absolver de la delincuencia organizada. Pero sin duda el maestro de esta generación de políticos y gobernadores corruptos, este señor, quien hoy estamos haciendo su glosa, quien dice que cumplió el 95% de sus promesas y que le cumplió al país. Este maestro de la corrupción, este tlatoani del robo al erario, este es el primero que debería estar en la cárcel y debería ser el primero a poner el ejemplo de que sí podemos inhabilitar de manera permanente a los corruptos de México. Apoyen la iniciativa, la suscribieron los grupos parlamentarios, muerte civil para los corruptos. Vamos por ustedes.